Una sesión muy importante donde se han aprobado muchos proyectos que contribuyen al desarrollo y bienestar de todos los salteños que viven en esta ciudad, entre ellos solicitudes que hacen a través de los concejales que tiene que ver con la modificación de nombres de calles, que es un pedido que suelen hacer muchos vecinos de distintos puntos de la ciudad y también la modificación del nombre de una plaza, también que le da valor e importancia al espíritu de los barrios, un espacio que este municipio está poniendo en valor y que desde el aporte de los vecinos que pueda tener el nombre que corresponda es muy importante. También uno de los proyectos que tiene que ver con dar herramientas al municipio para la seguridad vial que va a permitir modernizar el trabajo que hace la Secretaría de Tránsito para prevenir infracciones graves y poder mermar también los siniestros que lamentablemente en los últimos años han crecido mucho.